con el show perfecto. Adelante. Mira, tenemos un invitado. Ay, Dios mío, me encanta cuando dices mamá, mamá. Tenemos un invitado muy especial. Ya lo habíamos dicho al principio. Es un ser de luz. Para muchas personas no es tan de luz. Pero es un ser de luz. Un muchacho bueno, claro que sí. Súper profesional. Uno de los comentaristas del arte, del espectáculo más preparados y profesionales que yo conozco. Es una realidad. Queremos recibir en el show perfecto a Richard Hernández. Bienvenido, Richard. Amigo. Hola, espero que estén bien. Buenas tardes. Estamos muy bien. Realmente este segmento es metiéndolo al bloque. Sí, como de modificarlo. Ah, no. Pero te vas a quedar. Este es el invitado perfecto. Ah, claro. Una combinación. Kelvinita manda tu cosita. Ah, ya tú estás. Mira, si ustedes ven que yo me pongo rojo es porque por lo regular yo soy un poco tímido. Cuando me van a entrevistarme un poco peor. Gracias a Dios que tú eres tímido. Sí, yo soy tímido. Aunque la gente no me lo crea, yo soy tímido. No, no, es la entrevista. Sí, sí. Richard, ¿qué tanta gente tienes que no te quiere, que no te soporta, que te lo ha externado? Mira, la última vez que calculé comenzaba en la avenida Máximo Gómez con 27 y yo creo que llevaba a la Plaza de la Bandera. Y la última vez le dije a la Tora que se ponga en la cola y después de la Tora ¿quién fue que le dije que se pusiera atrás de la Tora? No me acuerdo. El detalle es que cada día se suma uno más. Pero eso no te afecta a ti. No, no, en lo absoluto porque esto no es personal contra nadie. Esto es simple y llanamente un trabajo que uno hace. yo trato de hacer comentarios siempre lo he dicho basado en mis convicciones, en mis valores, en lo que yo entiendo que debe de ser. Puede ser que me equivoque, pero trato de hacer comentarios nada, tú sabes, personal, al menos de que sea una información que se dé, que la misma figura la haya expuesto y que uno tenga que hacer comentarios. Pero si fuera por mí yo no me comentara de Juan Luis, del cine, de los internacionales, de los locales, nada. Pero no comiera. Exactamente, entonces la gente se me va. Se me va la gente. ¿Te mojan tu manito, te pagan, te dan un dinerito para que hables de gente puntual? No, en lo absoluto. ¿Pero te han hecho la propuesta? No, no, tampoco. Yo creo que la gente sabe el carácter que tengo, tú sabes, y entonces al saber el tipo de carácter que tengo, no creo que me puedan hacer una propuesta como esta porque yo lo tiro al medio. No me lo guardaría porque yo tengo que cuidar mucho mi credibilidad y hasta el momento las personas que han intentado cuestionar o jugar con mi credibilidad han quedado muy mal paradas. Entonces, trato de cuidarla, más que nada. Creo que esa es mi arma más fuerte que tengo, la credibilidad. Por ejemplo, he visto que los medios hoy se han hecho eco, ay, de la entrada de Ana Ver Alberto a Telemicro, pero yo lo dije hace dos semanas. ¿Qué? Hace dos semanas, pero aquí nadie da crédito. Sí, es verdad. Nadie da crédito. Richard, dentro de esos comentarios que tú has hecho, nunca personales, sino a nivel profesional sobre varias figuras, ¿han tenido consecuencias y repercusiones sobre tu labor? Por ejemplo, que te he llegado a una rueda de prensa y te han evitado la entrada o que te han hecho algo que te ha pasado un mal rato. No, bueno, así por ejemplo situaciones ilegales hasta el momento, gracias a Dios, porque tampoco yo estudié para que haya más gente. O sea, yo sé dónde sí y dónde no. Lo segundo es que, por ejemplo, sí en alguna rueda de prensa, en una oportunidad me pasó con Chedi García, pero no fue nada incómodo para mi persona, sino que ella me ha acusado a mí de toda la vida de algo que yo nunca hice y al hacer, bueno, yo estaba colaborando en un momento con el Nuevo Diario, me la llevaron al Nuevo Diario en las transmisiones para las redes sociales, me tocó entrevistarla, en ese momento estaba el tema de las producciones de televisión, de que si no había calidad, ella participó en televisión durante un gran tiempo y yo le pregunto, la cuestiono sobre el tema porque creo que fue Watson que lo puso en el tapete nuevamente en ese momento. Le hago su entrevista, ella se defiende, aclara esto, el Nuevo Diario de todas las personas que iban ahí hacen una nota. Entonces, ella me acusó de que yo fui que hice esa nota, pero amiga, eso ni un hombre tiene, yo le hice la entrevista y ellos simplemente hicieron una nota por la personalidad que usted implica y por lo que usted dijo del tema y eso fue lo que ya le ha molestado de mí. O sea, entonces cuando llegó a la rueda de prensa como que me dijo, tú, tú sabes, con su, porque ella es como la gatita de María Ramos, ¿verdad? Como que tira la piedra y esconde la mano. Sí, aparte de eso, como que cuando te quiere decir algo, atento a Chercha, como que te la tira. Con su humor. Conmigo no, amor. Ella me tiene bloqueado, pero total. Tú tienes tus protegidos en el medio, tu gente de que, bueno, en el programa donde tú labora, no, no se habla de fulano o yo no voy a hablar de fulano o de fulana. Protegido, no, prudencia a la hora de hablar, no es que dejo de hablar, pero hay temas con gente muy cercana a mí que yo los trato un poco más delicados o más cuidadosos. ¿Por qué? Porque yo no voy a lacerar mi amistad por un video o por un like. ¿Quién, por ejemplo? Gillo Zarante es muy cercano a mí porque yo lo conozco de cuando, no era Gillo Zarante, es decir, de cuando andaban dando CD en la calle, de cuando la cosa no estaba bien. O sea, lo conozco de hace demasiados años. Leila Mejía, mi amiga y mi hermana, es una de las personas a quien le tengo que agradecer que estoy dentro de los medios porque fue la que me dio la oportunidad sin creer o sin nadie querer darme la oportunidad en su programa Leila Controversia. Hoy yo vi a Joela Nico, por cierto. Sí, imagínate. ¿Y nuestro jefe, Cacueblo, califica esa lista? Claro, pero también le tengo que dar de vez en cuando su cosa porque aunque sea mi jefe tengo que, tú sabes, hay cosas con las que no estoy de acuerdo con él y él lo sabe y solo he dicho privado y públicamente, o sea, no estoy escondiendo nada. ¿Con qué tú no estás de acuerdo con Luigny? ¿En qué? Con la contratación de mucha gente. Ya, ¿principalmente? Bueno, en su momento se lo dije como dice Salcé, en otra oportunidad se lo he dicho con Tamara Martínez que entiendo que no le aportan nada al proyecto y con qué más otras cosas como muy internas que quizás no son necesarias traerla tampoco a colación. ¿Pero tú sientes que en algún momento te has equivocado con alguna opinión que tú le has externado y le has dicho, por ejemplo, mira, esa gente no y después esa gente... Hasta el momento el tiempo me ha dado la razón. ¿Con todos? ¿Lo que tú le has señalado a él? ¿Pero con cuál es rico? No, me ha dado la razón con muchísimas cosas, por ejemplo, pronostiqué que el programa directo al show de Wilson Sue salía en enero y en enero salió. ¿El diablo? Sí, mi amor, le he pegado. ¿Nostradamus? ¿Nostradamus? o una especie de pitonicha, verdad, pero si mola. No, ese no, ese no. Pero el programa directo al show sigue normal. El pronóstico fue de Telemicro. Ah, ok, ok, sí, que estaba en Telemicro y entonces pasa otra... Bueno, no había forma de pagar, entonces el canal dijo, si tú no me vas a pagar es adiós. Oh. Y Telemicro no anda en genio. No hubo recursos. Dentro amigo Wilson. El mío también. Mira, dentro de eso, hablando ahora del programa que pertenece a la parrilla de Luini Corporan, vemos que Luini está anunciando desde ayer un programa nuevo o un show nuevo parece. Ay, sí, hoy. Que viene. Hoy lo va a decir en la noche. Exacto, y por las pistas que ha dado se puede presumir que es un programa de 12 a 2 de la tarde. Y que la chica no tiene quemada en motora. Y que la chica no tiene quemada en motora. Y una pierna clín. Si tiene una pierna clín. ¿Tú sabes alguno de los miembros o participantes de este elenco? Sí, pero debo tener prudencia a la hora de mencionarlo. Yo sé todos los talentos que estarán. No porque él me lo había dicho, porque mire, yo manejo las relaciones públicas de Luini y no hay una cosa más complicada y complicada desde el punto de vista que guarda todo. O sea, ahorita tenemos un encuentro de prensa. Yo estoy convocando a la prensa para que lleguen a conocer los nuevos proyectos de la plataforma y yo todavía a esta hora no he hecho la nota de prensa porque él no me ha dado nada. Eso es para que no se filtre. Exactamente, pero él tiene que confiar en mí, en ese aspecto porque yo sé todo. Segundo. yo sé todo. Segundo entiende. Lo sé todo. Yo lo sé. El programa está bien estructurado, tú le hubieras quitado un talento, le hubieras puesto otro, según lo que tú entiendes. Bueno, yo los quiero ver en el aire. ¿Qué? Puntos. A ver. Pero que tú auguras. Se escucha como de confianza ahí. No, los quiero ver en el aire porque una cosa química visual, pero una cosa es ya tratando los temas, ver, no sé, la verdad. Tengo mis reservas todavía con el proyecto. Richard, el otro día se filtró un video, salió normal porque ustedes estaban compartiendo con algunos de los integrantes del programa de chismes y candente del edificio rojo y todo el mundo dijo que tú te ibas. ¿En algún momento eso te trajo algún conflicto o ahora, ya que tú estás sumamente posicionado tanto en la fórmula como con lo incorporan, te han propuesto últimamente que te vayas para ese edificio? No, yo no creo que Santiago me mire a mí como un posible talento de su plataforma porque un talento como yo ahí dentro no le serviría a él para sus propósitos. Yo no soy gente de bajarme líneas, yo no soy gente de dejarme manipular tan fácilmente, yo no soy gente de tirarme un pleito de alguien por otra persona, por eso quizás tengo muy buenas relaciones inclusive con gente de ese edificio, incluyendo el mismo Santiago también porque lo conozco hace más de 10 años, lo conozco de cuando no tenía nada, entonces no creo que yo sea un talento que Santiago tenga en la mira para estar dentro de su plataforma. ¿Dónde tú trabajas? ¿Es cierto que estás también en el gobierno? Sí. Ok. ¿Dónde trabajas? Trabajo en... ¿En el estado? En el estado, trabajo en una institución, a veces cuando no estoy en el show de luis, ni es porque estoy en la frontera porque la institución con la que laboro tiene que ver con las cinco provincias que conforman la línea fronteriza dominicana y dos especiales y estoy ahí... ¿Eres militar? No, estoy ahí en el área de comunicación. ¿Agrgado militar? No, 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 nada que ver. Ay, engánchate, bombeo. No, no. ¿Tú sabes que te vi en una confrontación con mi hermana Tamara? Sí, es tu hermana. ¿Es tu hermana? No, no, pregunta que te haga. Sí, sí, es mi hermana. Aconsejala. ¿Qué consejo es mi hermana? ¿Qué consejo tiene que yo... Que busque ayuda. Ok, bien. Entonces, te vi en la confrontación y entendí, siendo tú un profesional, un periodista, como que se te fue la mano en términos personales y tú dices que tú no haces calificaciones personales sobre las figuras y sin embargo, sí, te vi de una manera quizás desbordada, desproporcionada, hacerle ciertas... Cientas indicaciones personales a ella, un poco fuerte. ¿No sientes tú que ahí botaste un poco como la ética, como periodista, un control que tú debiste mantener que no necesariamente el artista sí lo suelta porque no es un profesional de la comunicación? Reconozco que quizás fui duro con mi comentario, no me arrepiento para nada, al contrario, le debí dar más duro. ¿Cómo? Ah, bueno. Le debí dar más duro aunque reconozco que fui duro. ¿Tu compañero de plataforma? Ahora bien, a mí eso no me importa, yo no ando aquí, el que hizo lo malo lo hizo y punto y yo trato de ser muy coherente con eso. Lo que pasa es que cuando yo me levanté ese día, mi familia tiene totalmente prohibido defenderme en redes sociales porque ellos no van a entender, tú sabes quizás este medio, yo sí, ya yo tengo como 10 años en esto y yo les tengo prohibido. Quien me mande el video es justamente el grupo de mi familia cuando ella me dice rata y lacra. Entonces tú supiste que para mí eso fue muy indignante y muy molestoso e incómodo. Entonces, nada, yo le respondí con las mismas palabras que ella me calificó y yo le dije que para, que una gente para hacer eso tiene que cumplir con una serie de condiciones, características y comportamientos. ¿Pero de dónde viene ese conflicto entre ustedes dos? porque tú sabes que se dio a raíz de la situación con Gaby de Sangles, Amelia Alcántara, ella, yo no estuve de acuerdo con lo que ella le señaló a Gaby de Sangles en el sentido de que un talento, no voy a repetir, pero ya todo el mundo sabe, yo entendía que eso, lo primero, de ser así, no le importa. Lo segundo, para usted responderle a una gente, tampoco tiene que irse como a esas cosas tan, tan, tan del ser humano. Y lo tercero, en vez de ella reconocer de que se equivocó, lo que quiso fue dejar dicho, pues yo voy a pagar a un, que si yo, que privado, para entonces yo descubrir todo. Entonces, yo entendía que eso no estaba correcto. Hice mi comentario en la fórmula, porque ya, no es que me lo prohíben en la plataforma de Lune hacer comentarios, pero si no está en el guión, yo no voy a acertar con eso, ¿verdad? Entonces, en la fórmula yo dije que a la hora que mi mamá o alguien de mi familia me vea hablando de esa manera, automáticamente me van a lavar la oreja, me van a llamar a capítulo y yo soy una gente que se llama mucho de lo que diga su familia, porque yo me creo en un círculo familiar y yo decía que con esas acciones, con esos comportamientos, más lo que vimos el año pasado, para mí yo era una sin familia y una sin hogar y que ella no tenía nada que perder dentro de este medio y está demostrado, no tiene nada que perder. Y ya lo ha dicho ya. O sea, no tiene nada que perder. Entonces, no obstante, se cansa de decir todas esas cosas y se va a otro programa también, hablar y a meterle más al blog. Yo hice un comentario basado en eso. Tengo entendido que la mamá le escribió a Kenny, no sé si de verdad no me importa ni me interesa. Yo no sé por qué la gente tiene que escribirle a Kenny o le tiene que escribirle a Luis y me escriban a mí y punto, porque ellos no me van a dar una pela. Ni me van, si me pueden llamar la atención por algo, no creo tampoco que me llame la atención porque ellos saben hasta dónde yo puedo entrar. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, cuando están tocando un tema en Fogaraté sobre mi persona, entonces, ella salta con ese tipo de cosas que yo no voy a hablar de gente lacra, de gente rastrera ni de ratones. Sí, recuerda que ella tiene un programa de entretenimiento y de eso se trata también, aunque utilizo algunas palabras despectivas que tal vez no debieron ser. Pero yo hubiese aceptado, Gabriela, que tú me digas otra cosa, porque eso es lo único que me pueden decir, pero como que cuando tú le llamas rato a una gente, ya la cosa como que llega a su límite. Y en mi caso, eso ya no se lo permito a nadie ni a nada. Richard. O sea, a nadie. Mira, algunos análisis así rápido de la farándula, ya que tú haces predicciones sin haber estudiado eso ni nada. Y vamos a poner, exacto, un astrólogo casi casi, vamos a poner como tres ahí. Gabi y Tamara, la Torita y Casimira. Y si es cierto, tú crees, la separación de Toxic Crow y la insuperable. ¿Por dónde comenzamos? Si te acuerdas, porque ella dice... Son tres, son tres. Vamos a empezar por el final, por la insuperable y tóxica. Por la insuperable y tóxica. Exacto. Le trajo el potro junto con la entrada. Cómetelo todo. Desde hace un tiempo se viene hablando de que existen situaciones dentro de este matrimonio. Para mí, uno de los más, no decir estable, pero sí de los más quizá admirados dentro de la industria y del entretenimiento por todo lo que han logrado. No me extrañaría, porque hay un refrán que dice como que la copa se rebosa ya con una última copa. Así es. ¿Verdad? Entonces, como que hay momentos de que ya las cosas pueden darse de separación. Lo que sí, yo había escuchado por ahí que todo se trataba para el lanzamiento de una canción, pero sonido feo. Pero no ha salido la canción. Sonido feo y no ha salido la canción, pero sí tengo entendido que hay una situación. Quiera Dios que después de tantos años puedan recuperar, buscar ayuda familiar, buscar ayuda, porque han construido un gran imperio y los dos como pareja se ven muy bien. Sí, funcionan, para mí funcionan. La verdad, Tóxico inclusive dejó a un lado su carrera como artista para apoyarla de su esposa y no todos los artistas dentro de este medio andan haciendo ese tipo de cosas. La Torita y Casimira. Este fin de semana le llegó a Casimira ya el acto de intimación, creo que se van a ir a justicia, tengo entendido también. Pero le llegó a Casimira que se le envió la Torita. Ingrid, sí. Oh, fue al revés, pensaba que uno siempre entendía que era como que Casimira. Ingrid le cogía alante porque acuérdate que con lo que pasó hace como aproximadamente casi dos semanas de que ella se aparece con todas las de Ganar quizás Casimira en este momento se aparece al trabajo y ya eso le resta un poco a su posición dentro del sistema judicial. Entonces, fue agraviada, ahí están las imágenes, entonces, vamos a ver en qué va a parar pero sí ya hay un acto de intimación, me imagino que en los próximos días lo estarán andando a conocer y quizás presentándose ante una fiscalía para ver si llegan a una conciliación y por ende, pero también tengo entendido que Casimira procederá de manera legal por difamación e injuria o delitos de alta tecnología. Ok. ¿Y el caso de Gaby? Gaby y Tamara, por cierto, que Gaby cumple años hoy. Felicidades a Gaby, aunque me tiene bloqueado. Ah, ok. ¿También? Todavía se llena de hoy. ¿Pero por qué te tiene bloqueado? Ay, pero no sé. Oye, 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 Por bueno. No, ella me, es como la Jessica Pereira, me desbloquea, me bloquea, me desbloquea y me desbloquea. Jessica también te tenía bloqueado. Pero me comienza a seguir y me deja de seguir. Me comienza a seguir y me deja de seguir. Pero ven acá, tú tienes que revisarte. No, yo no. Que haya Santa Jéssica cuando tú le subas a los enemigos a este hombre. Jessica, la Torita. No, la Torita es enemiga mía, que yo sepa. La Torra. No, y tampoco. La Torra la conozco yo hace como 10 años. La Torra es loca. Yo entiendo. No, no. Yo sé lo que pasa con Jessica y con Gaby es que cada vez que llega a Semana Santa, Richard sube una serie de fotos. Ella quizás por no ver esa foto lo bloquea. No, no le tumbó el sonido. O sea, lo tumbé ahora en Semana Santa. Ay, es verdad. Y esa foto sexy. Ay, cállate. Tú dices que tu familia no te dijo nada. No. Mi familia conoce un poco el medio. O sea, yo les explico. Ay, ese sonido. Ah, no. Perdón, eso me tiene en el bloque. Hubo un grupo de páginas que pusieron, hicieron un collage entre tu foto y la de Moisés y ahí las votaciones. Ya no Moisés. ¿Cuál está mejor? ¿Moise ganó? No ganó mucho. ¿La arrolló? Pero claro, porque aquí... Lo que está a la vista no necesito. Eso. Y segundo, ¿por qué le hacen ese daño a ese niño? Ay, no. Entonces, la pregunta es... Con su sonrisa. Y Tamara, ¿qué va a pasar? Entiendes tú. Nada. Lo mismo que Isaura y el innombrable, ¿verdad? Nada. Espérate, ¿qué es nada? ¿Qué es nada? Nada. Quedó ahí. ¿Qué quedó ahí? Sí. Ni pa'lante ni pa'lante. Pero dice, Javi, que ella va a seguir, que su abogado no siguió. Así dijo ella con la situación de su expareja Chavebe. Ah, bueno. Y no siguió. Y ese fue mi consejo. Que no siguió. Que le dije yo a ella, si me ves, Gaby, yo te dije a ti, si vas a demandar y si vas a someter a una persona, llega hasta las últimas consecuencias porque en una tercera oportunidad la gente dirá, no, yo lo digo y después me echo pa'lá y punto. Y ya todo se soluciona. No, eso es imposible. Usted tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué crees que no continúa el caso? Porque se van a poner de acuerdo y todo se trata todo un sonido. Pero ¿por qué crees que se pongan de acuerdo y no digan, bueno, yo quiero con Choli? La intención es que ninguna de las dos mencione a la otra. Quizás la otra le busque un sobrenombre y cuando se vaya a referir a esa persona para no usar el nombre ilegal porque tú puedes hacer eso. Tú como figura, tú le puedes mandar una intimación a quien tú quieras. Yo le puedo mandar a Manolo Zuna. Y ponele Chubaca. A Manolo Zuna para que no mencione mi nombre en el show perfecto. Aquí decimos otro nombre. Pero está bien, pero tú no estás mencionando mi nombre. Dice todo lo de la persona pero es un apodo. Exacto. Es verdad y es lamentablemente es una fisura de la ley que te permite seguir a veces difamando a alguien. Alguien te ha llamado y te ha dicho Mano, de verdad, ¿por qué tú dijiste eso de mí? O sea, ¿tú por qué no me llamaste antes para constatar conmigo que eso era cierto? ¿Te ha pasado? No. Porque todo lo que yo he dicho hasta el momento es verdad. Ay, pero tú eres... Te la sabes todas. Trato de estar muy seguro de lo que voy a decir. Tú sabes. Voy a registrar mi frase. Porque Richard me la está preparando. Lo sé todo. Sí, sí, sí. Lo sé todo es mío. Regístrala. Ay, ay, ay. Richard, tú no sientes... Una pregunta que a Richard no le han hecho. Lo voy a hacer. Vamos adelante. Claro, de un politicano, tú me hiciste muchas preguntas. Exacto, porque te voy a hacer aquí. Richard, ¿tú no sientes que ustedes los periodistas han dejado de servir información y han pasado a ser también protagonistas de las informaciones? Uy, juez y parte. Pero lo que pasa... Muy buena pregunta, Manolo. Bueno, a veces, no siempre los periodistas somos noticia. Pues fíjate que te estamos entrevistando porque eres contenido. Exactamente. Entrevistamos a Kenny porque ha pasado a ser contenido. Se entrevista a... ¿Cómo se llama? A Juan Carlos Alvero porque ha pasado... La mayoría de los periodistas de entretenimiento han pasado a ser también protagonistas. Pero si te fijas, no somos más de cinco. Hay muchos periodistas, pero no más de cinco. Ok, ¿y a qué se debe que ustedes cinco sí y los otros no? ¿Es un asunto de violación ética de parte de ustedes o es un asunto de que los demás... No te voy a dar la respuesta para que no te agarre de eso. Sí, sí, sí. ¿A qué se debe? No, no, mira, yo lo veo de la siguiente manera. No es una cuestión de que usted está violando la ética porque a nivel internacional si te fijas, hay periodistas que son noticias. Jorge Ramos, es uno de esos casos y yo tengo los espacios donde yo hablo y donde yo doy las informaciones de los artistas. Lo que pasa es que hoy en día el contenido, lamentablemente, o por suerte, lo estamos haciendo lo que pertenecemos a Plataforma. Ya los artistas no te están dando el contenido. La gente anda buscando lo que están haciendo las figuras que están en los programas puntuales. Siempre quieren escuchar tu opinión en base a un tema. Ya no es como antes, ya esto cambió definitivamente. a mí no me gusta hacer noticias, la verdad, porque yo entiendo que yo estoy para producirla, pero en muchas oportunidades se me pegan algunos fly y nada, vamos a darle para allá porque imagínate, vamos a darle para allá. Y tú aprovechas tus minutos y tú... No, mira, yo acepté esta entrevista, tú sabes, porque era Manolo. Gracias, gracias. Porque si no... Gracias. Le digo, mira, no, justamente por lo que se dio la semana pasada y no quería, no quería, tú sabes, hacer como que esto se viera como un guiatur. Mira, yo te voy a decir algo y lamentablemente pasa, pasa en muchas ocasiones, a ver cómo lo disfrazo. No, dilo directo. O no lo disfraza. O va a disfrazar. No. Por un asunto de... Mira qué sucede. Sí. Vamos a poner que... Ay, Manolo, yo quiero recibir llamada de la gente aquí. Pamela, sí, sí. Vamos a venir con llamada. Ah, no, claro. Pamela es prima mía. Sí. Y yo sé que una prima, quizá, ¿qué te digo? Muy sensible. Sí, lo soy. ¿Qué yo hago? Debo protegerle, decirle, no te meta al medio. Ay, sí. Porque el medio... Oiga, me va a quedar claro. Esto es fuego. No debería ser. Pero lo es. Por eso yo, cuando me critican, lo que digo es... Bueno, es una... Es lógico. Lo que estamos en esto, estamos expuestos a elogio y a crítica. Ya. Entonces, si yo sé que Pamela es familia mía, prima mía, y es sensible, la protejo, yo tengo que decirle, no te metas en esa área que es peligrosa. En la área de entretenimiento es fuego. Ella se mete sabiendo que yo le dije que no, que yo debo hacer de protegerla. Claro. Y yo te lo dije. Y yo te lo dije. Y yo te lo advertiste. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Entonces, no podemos pretender que después sean los otros que protejan a un familiar tuyo que tú le pediste. No te metas en esa área. Eres tú que tienes que autoprotegerte después que el otro te protegió. Entonces, lamentablemente, a veces se da caso que amigos le dicen a uno, mira tal tema. Cuídame. Wow. Debiste decirle a tu más cercano que no abordara ese tema. Que no lo hiciera de esa manera. Claro. Porque se expuso. Entonces, lamentablemente, el que tira piedra no puede ver a flores. O sea, el otro le va a responder. ¿Qué tú tienes que hacer? Ah, como yo, yo me hago el loco. Mareo. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Me voy a mareo porque yo sé que de allá para acá me voy a poner sensible. Sí. Ahora, estoy consciente de que todo el que en esto haga opinión pública está expuesto a que lo que le digan se lo coman o a que lo elogen. Claro. Tú no puedes evitar que te coman. Sí, pero el detalle está... Es inevitable. También uno tiene que tener un tipo de inteligencia emocional en ese aspecto porque en una oportunidad creo que cuando estuve en Fogarate por primera vez que había cancelado esa entrevista, tres oportunidades, coincidencialmente se da mi entrevista con la entrada de Amelia. Bueno, yo me fui viral y creo que hasta hace hasta principios de año era... ¿Verdad que Amelia te puso hasta nervioso? Era, era no para nada. Te marchó. A mí muy poca gente me pone nervioso. ¿No se vio nervioso? ¿Quién salió protagonista de la entrevista? ¿Quién tú? Claro, fui yo. Amelia te marchó ahí mismo y te dijo, mira, tú no querías... Y yo la silencié. Con la frase esa, ¿qué se siente? Y yo la silencié. ¿Tú la silencié? Claro, mira la entrevista. No, realmente, de las entrevistas que ha dado mejores números, allá en Fogarate fue la de Richardson. No, pero no hemos negado eso. Estamos diciendo que Amelia lo enfrentó. Es un tímido. Ahí lo enfrentaron todos. Todos. ¿Te marcharon o no? También. Y Matayuba te marchó también. Claro, también todos. ¡Vamos! Pero eso no hace meses parte de... Entonces, lo que te quería dejar dicho con eso, hay momentos que tú tienes que manejar la inteligencia emocional porque el público, así como un día te la da, un día te da mi amor para que te vaya de... De nunca. Entonces, en muchas oportunidades yo he estado en las dos aguas. Y yo siempre he dicho que yo no hago comentarios para que le caigan bien a nadie. O sea, yo hago comentarios en base a lo que yo dije hoy. ¿Para que le caigan bien a tu familia? No, ni a mi familia. Porque te lo has dicho. Ah, no, ellos lo ven, ellos lo ven. Pero no, 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 tampoco es que me andan aplaudiendo. Mami la pobre me dice, ay, mijo, ¿qué voy a hacer contigo? Te me saliste de las manos. Vamos a los números para que el público le pregunte a Richard. WhatsApp 40 809 384 88 50 Tenemos aquí al periodista Richard Hernández. Periodista con título, more. Ah, ok. No, porque hay mucha gente enganchada aquí que no tiene ni un acta de nacimiento. 809 384 88 50 809 384 88 50 Richard está dispuesto a que le pregunten lo que sea a Richard Hernández, comunicador, un hombre polémico, hombre que era tranquilo. No, nunca ha sido tranquilo. Nunca ha sido tranquilo. Nunca. No, no, Vamos a ver, yo perfecto. Buenas. Yo estoy tranquilo ahora. Buenas. ¿por qué tú dices que Mata Lluvia no puede estar ahí? ¿Quién título? No, yo no he dicho eso. Oye. Él comenzó la carrera, lo que pasa es que no la terminó, creo. Claro. ¿Tú la terminaste, amore? Me falta. Ah, ok. Le falta entre materia. Ya, ponte en eso. Chévere, 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 chévere. Amigo, haga pregunta bien, de meterle al bloque, no llame para eso. Dime. Tenemos llamadas, chau, perfecto, mera. Dele. Baja el volumen de tu radio, cariño mío. No, hay problema, hay problema, vamos a ver. y tenemos, mira a ver si a través de la aplicación, ok, perfecto. Richard, pregunto yo, ¿cuáles son tus predicciones con algunos acontecimientos que tú sabes que se están moviendo en el mundo del entretenimiento? Tus predicciones, por favor. Pero, esté más directo. Muy amplio. Es que yo no sé. ¿Qué va a pasar con Extremo Extremo? ¿Va a triunfar? ¿Va a seguir para adelante? No, para nada, eso no va para aparte. Ay, ay, ay. O sea, no, no. Pero no, espérate, para mí que tú estás hablando ese comentario del resentimiento. ¿Por qué? Porque una vez que Arobrito te hemos echado de una foto. Pero, ¿y tú crees que eso me vaya a molestar a mí que me hayan mochado de una foto? Ella está pagando un favor. Ella está ahí por un favor. ¿Cuál favor? El que ella le debe a mí, el que Miguel le debe. Acuérdate que ella entró a Miguel en la producción de... La Máxima. De La Máxima. La Máxima. Miguel tenía un sueldo de lujo. Entonces, obviamente hay favores en este medio que se pagan. Entonces, Miguel, simple y llanamente la ha dado nuevamente para Telemicro porque ya la votaron. Por indisciplinada. Ay. Entonces, el primer día ya no llega. Y deja habladora. Dice que se le partió... El lóbulo de la orejita. Pero nunca vimos. Sí, me dijeron que sí. Tenía su punto ahí. Me dijeron que sí. Moisés la entrevistó y me dijo que lo tenía. Ese es otro hablador. Ay. Entonces, dime, more. Porque si tú faltas el primer día y tú tienes la justificación, tú lo puedes subir porque tú subes todo. Claro. Tu predicción sobre los pasos que dieron Moisés y Verónica Batista. Verónica me da mucha lástima porque Verónica ahora no sabe dónde que la van a poner dentro de la plataforma de Alofo, que la tienen hoy allí, mañana allí, pasado allí. Al final, ella quizás no se sentía cómoda porque Moisés, quien la lleva a Fogarate, se fue desde un principio. Pero la verdad no sé qué va a pasar con Verónica en los próximos días porque todavía no hay un proyecto donde ella pueda encajar dentro de la plataforma roja. Moisés. Moisés no es tan mal que él esté con Alofo, que a partir de su entrada, ya él no tiene el mismo protagonismo que tenía cuando estaba en Fogarate. Mediáticamente era más noticia. Mediáticamente se destacaba más porque él es un gran comunicador. Creo que tiene un potencial increíble y que puede sacarle mucho más. Pero sin embargo, con su entrada, Alofo está silenciado. Totalmente. A Doni, a Doni. Y su esposa. Y su esposa estaba embarazada. No, yo he oído que está embarazada. He oído que lo estaba esperando en la clínica porque él se estaba haciendo de que uno famoso cuadrito, pero él hizo un concierto, un show. Sí, este fin de semana. Yo no sé qué cosa. Pero yo creo que el equipo de a Doni, en su vida personal, lo va a llevar a un barranco que no va a tener salida. ¿Por qué no? Porque todo lo que se hace en base a Doni es planteado por el equipo de trabajo de él. ¿Tú crees? Claro, yo dije que el video con Caroline fue el equipo que lo mandó a filtrar. Lo que pasa es que ellos no se imaginaban que se le iba a salir de las manos. Ay, Dios mío. Qué feo. Según tú, él volvió con su esposa. Es que yo creo que no van a volver. Y si vuelven, tiene que ser una razón muy poderosa y quizás para bajar un poquito las aguas. Pero esa relación desde hace más de un año viene presentando problemas. Porque a Doni, mi amor, no es fácil. A Doni, ¿qué diablos corta en el aire? ¿A quiénes tú crees que él le ha tirado del medio? Ay, mi amor. Tengo que revisar mi DEN a ver si hay uno ahí, porque no sé, la verdad. ¿Tú crees que él continúa actualmente con Caroline? No, es que yo no creo que haya más nada que no sea lo que me dijeron en ese momento que fue un video musical. Yo estoy esperando el video. Ahorita es parte de lo que él dijo. No, el video ya lo mismo, tú lo que estás esperando es la música. La canción. El video. La canción. No, no, porque acuérdate que si un video clip tiene que ser un poco más amplia. ¿Él ha hecho videos musicales anteriormente? Sí, él ha hecho videos, claro. ¿Qué tú crees de Too Much por la noche? Que estas dos mujeres se están dando la talla y la batalla, sí. Creo que son dos grandes, espero de que pueda permanecer así y que a Gaby no le entre su intensidad ahorita, cuando la beba salga más que ella. Porque tú sabes que Gaby se pone mi amor histérica. No. Ella se pone nerviosa. ¿Cómo que tú le haces la cabeza? Sí. ¿Por qué te dicen lindurita? La lindurita. La lindurita. ¿Por qué te dicen la lindurita? Porque yo le digo así a la gente y la gente me lo dice a mí, pero no es a mí que me lo tienen que decir, yo se lo digo a usted. No, espero que tú eres chiquito como una lindurita. Richard. Lindurita, ¿verdad? Que yo le diga a Manolo que yo le diga lindurita. ¡Ey! Me va. ¿Manolo es una lindurita? ¿Para que sí? Para su dueño. No, pero tú le digas ahorita que tú no eres mentiroso, Richard. Sí. Tú le haces el año. Bueno, Richard, gracias, mi hermano, por estar con nosotros. Gracias por acceder a esta entrevista. Le metí al bloque. ¿Eh? Le metí al bloque. No, bien, bien. Sí, es bueno. Es bueno. Ella es bueno, lo demostró, que es bueno. ¿Tú quieres decir algo? No, 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 yo estoy bien. Que a Richard le tienen ofertas en sitios. ¿Es mi amigo? Sí. Ah, yo no sabía eso. Sí. ¿A dónde? Allá. Allá. En otro sitio. Allá, tú sabes dónde. Allá. Habló de mí bien hace unos días. Ay, para juntarlo con Wilson. Para juntarlo con Wilson. Mi muerto. Un programa, él, Wilson, Verónica y Moisés. Ay, ay, ay. Guau, pero una locura. Explosivo. No, 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 yo no abandono a mi jefe. Jenny se va, o se va a quedar siempre en Fogarate. Ella se queda, por el momento. Por el momento. Por el momento. No, no, digo por el momento, porque mañana puede cambiar las cosas, pero por el momento ella se queda. Para ti, Fogaratea, ¿a quién tú moverías? ¿Quiénes están en Fogaratea, Matayuvia? Oye, él no sabe. Tamara, La Piri, Amelia, Tamara. Y La Joya de la Comunicación. La Joya de la Comunicación. Que es mi amigo Matayuvia. Ajá. Y Jenny. Y Jenny. Y Ana Carolina. Ay, Ana Carolina, sí. Yo creo que están bien ellos, la verdad, sí, sí. Fogaratea. Nadie le preguntaba a él esto. No, no, pregúntale. Pregúntale. Fogaratea se tragó al show de Luis. Ay. Se lo tragó como tal, no. Ellos son hijos del show de Luis. Sí, pero. Y han dado, y han dado la talla. Yo creo que ellos, lo que pasa, lo que pasa es que las figuras que están ahí son figuras muy de redes comparado con las figuras que estamos en el show de Luis. Y los temas que nosotros tratamos en el show de Luis son más light que los temas que se tratan en Fogaratea. Obviamente, a la gente le gusta más la sangre y ellos dan más eso. ¿A ti te gustaría estar en Fogaratea? La verdad, yo no estoy preparado para estar en esa tina llena de cocodrilos y serpientes. ¿Qué? Pero que se muerden entre ellos. ¿Qué tú crees? Ay, no. Ay, no. Nosotros nos llevamos muy bien, Richard. Pero tú tengo un programa así, también de farándula. No, pero no a ese nivel. La fórmula. Hay gente, mi amor, que espera orinarse ahí por venir al baño porque el que se para se lo come. Ay, es verdad. O sea, no, no lo digo que pasen en Fogaratea, pero pasan en producciones. No, pero en Fogaratea nos llevamos todos muy bien. Ok. No, yo no lo dudo. ¿Quién se está comiendo a quién? Fogaratea sin filtro o sin filtro a Fogaratea? Fogaratea está poniendo rápido a sin filtro. O lo puso rápido. Lo puso rápido. Lo que pasa es que ella sin filtro no tiene tema. Sí. No, fíjate. ¿Cómo no tiene tema? Y ellos agotaron todas las balas de ellas, de las integrantes. Ok. Caso Sandra Concaro, caso Candy Floodio ha dicho algo ahí. Candy. No. Así de que. Yulay. O sea, como que han agotado los temas. Ya entre ellas, de manera personal. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? La siento bajita esa la Yulay últimamente. Es que tiene que bajar. No, di que está con el Blachi. ¿Tú crees que sea verdad? Como novia. Ajá. Ay, pero muy bien. El Blachi un tipo de... Sí, pero tú sabes como que Yulay, yo decía, como que muy rápido metía los temas. Pa, 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 y ya. Ay, sí, sí. Sandra, 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 Sandra. Bueno, lo mismo pasa con Vitaly. Y fíjate, ha bajado mucho. Guau, mi hermana Vitaly. O sea, y yo amo a... Y adoro a Vitaly porque somos inclusive hasta de la misma provincia. ¿Por qué tú crees que ellos han bajado? Porque la gente se jarta de ver la gente en lo mismo siempre. Entonces... Si no te reinventas. Si no te reinventas en este medio, ¿por qué no todos los días yo puedo estar en un problema? Eso es momentáneo, tú sabes. No todos los días yo me tengo como un chisme, una situación. Lo que pasa es que en este medio, yo he dado primicias, Manolo, y he dado... Yo fui que le tumbé todo al pobre René Brea, pero a mí nadie me dio nunca los créditos. O sea, y tú como periodista, en mi caso, que he dado informaciones bastante certeras, bastante claras, bastante precisas, y a mí nadie me da los créditos, pero mi amor, si yo salgo en traje de baño, eso mata. Claro. ¿Tú entiendes que el telemicro fue injusto con René Brea? ¿Y para qué me está llamando Luigny? ¿Será que me está escuchando? Ay, seguro. Para decírtelo los nombres, para decírtelo los nombres de los que van. Cógelo, cógelo en vivo, oye. Habláte los detalles de las ruedas de prensa. Que él quiere dar la primicia aquí con el vivo. Él quiere dar la primicia, hombre, cógelo. Le estoy debo albiendo. Vamos a ver. Dale, dale. Vamos a ver qué dice Luigny Corporan. Lindurita. Ay, Dios, Luigny, tú estás en el aire en Manolo. ¡Ay! Se los dijiste rápido. Pero yo te lo dije a ti. Yo te lo dije. Luigny, ¿con qué vienes hoy? ¿Qué vas a anunciar en la rueda de prensa? Cuando te llamas, cuando acabes, llámame, es urgente. Oye lo que te dice, oye lo que te dice Manolo. Luigny, ¿qué vas a anunciar hoy en la rueda de prensa? Oh, tenemos el lanzamiento de un nuevo show de radio. A las 8 de la noche la gente va a saber de lo nuevo que le trae el plataforma. ¿Cómo se llama el nuevo show? ¿Cómo se llama el qué? El nuevo show de radio, ¿cómo se llama? Los del bloque se llama. Los del bloque, bien. Tú ves, bien. Podemos seguir usando el radio. Podemos seguir usando. Él lo respetó por eso. No lo metiéndole a la rueda de todo, mucho cariño. ¿Para qué? Espérate, espérate, Luigny. Luigny. La mujer los dejó. Dime, dime. Mira, dime una cosa. ¿Quiénes van a estar en Los del bloque? Ah, bueno. A las 8 de la noche la gente va a saber quién es van a estar en Los del bloque. Gracias, Luigny. Bye, bye, vos. Te llamo cuando salgas. Gracias. Gracias a Richard Hernández que ha estado con nosotros. Gracias. Tu canal de YouTube, promuevelo. Ah, claro. Síganme en mi canal de YouTube, Richard Hernández TV. Ahí yo estoy haciendo entrevistas muy personales. Ahí están viendo otros Richard. Un poco más, diríamos, documentados sobre la figura. Conocer un poco más sobre esas estrellas que tenemos, ¿verdad? Aquí. No ando detrás de Viu. Muy bien. Solamente de conocer al ser humano. Pero que lleguen los Viu también. Exactamente. Y si vienen, bueno, hasta el momento sí. Está llegando. Muy bueno, como debe ser. Gracias, Richard, por estar con nosotros. Señores, seguimos con el show. ¡Perfecto! Este es el...